Me veía mejor Me quiero saber si esto fue la magia de mis camiones Alguien me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me compro, me dejó, me dejó, me dejó Ya me dejó, lo puedo escribir Todas noches, veo, me dejó Por ser para atrás, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Por ser para atrás, 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 me dejó Por ser para atrás, me dejó Por ser para atrás, me dejó, me dejó Por ser para atrás, me dejó Por ser para atrás, me dejó, me dejó Por ser para atrás, 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 me dejó Por ser puens, me dejó Por ser para atrás, mi dejó Por ser puens, me dejó beaches del Maradinho